Música Me queda poco tiempo para arrancar el motor Acabo de montar de vertical el carburador Ya tiene combustible todo lo que pude cargar Ya miré los frenos delanteros y lobos de atrás La pista me promete eterna libertad Solo tengo que pisar mi acelerador de metal Ah, acelerador de metal Ah, acelerador de metal Tengo espacio suficiente para poderte llevar Y el aceite en mis manos no te debería importar Voy a correr como el viento, no tengo tiempo para perder No le busco el sentido, solo sé que lo voy a hacer La pista me promete eterna libertad Solo tengo que pisar mi acelerador de metal Ah, 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 acelerador de metal ¡Gracias por ver! Los árboles y pájaros me miran como un rayo pasar Tan rápido voy que ni me anotan en el radar Voy en camino hacia la eternidad Y en la próxima curva tal vez la pueda encontrar La pista me promete eterna libertad Solo tengo que pisar mi acelerador de metal Metal Acelerador de metal Acelerador de metal ¡Gracias! 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 Abro todo el gas del acelerador Los grandes edificios quedan atrás La ruta por delante son vos y yo No necesito nada más para estar mejor Estoy esplazado, esto me va a hacer mal Quiero escaparme, necesito estar Desconectado de todo Solo un instante, necesito estar Desconectado de todo Solo un instante, necesito estar Gente desquiciada, gente sin control Gente maltratada con rabia y dolor La soga aprieta y ahorca También soy uno más de todos Y lo sé muy bien Estoy esplazado, esto me va a hacer mal Quiero escaparme, necesito estar Desconectado de todo Solo un instante, necesito estar Desconectado de todo Solo un instante, necesito estar Fin de la historia, salimos al sol Y solo se escucha el grito del motor Muy lejos atrás, quedó la ciudad Muy cerca adelante, me espera el amor Estoy esplazado, esto me va a hacer mal Quiero escaparme, necesito estar Desconectado de todo Solo un instante, necesito estar Desconectado de todo Solo un instante necesito estar desconectado De todo Solo un instante necesito estar desconectado De todo Solo un instante necesito estar Ah Sangre y dolor Sacude mi cabeza Me Rabia, hambre, siento frustración Garantías nulas acotan mi visión Reglas quebradas no puedo discernir Mi razón se pierde No quiero seguir así Escucha hace poco tiempo promesas en tu voz Nunca las cumpliste Nunca tuve amor No me quedan ganas De seguir con vos Solo tengo un deseo Mi libertad Mis ojos arden Y aún así quiero ver el sol Sangre y dolor Sacude mi cabeza Sangre y dolor Tendré mi libertad Sangre y dolor Sacude mi cabeza Me iré Vivo, respiro Y este es mi lugar Quiero mostrar lo que puedo hacer Puedes acompañarme Puedes acompañarme Pero por favor No intentes detenerme No Mis ojos arden Y aún así Y aún así quiero ver el sol Sangre y dolor Sacude mi cabeza Sangre y dolor Tendré mi libertad Sangre y dolor Sacude mi cabeza Y aún así quiero ver el sol Llevo mi palabra Hasta tus oídos Podrás leer mi alma Quiero que me quieras Quiero que me aceptes Quiero que me aceptes Quiero mi libertad Mis ojos arden Y aún así quiero ver el sol Sangre y dolor Sacude mi cabeza Sangre y dolor Tendré mi libertad Sangre y dolor Sacude mi cabeza Y aún así quiero ver el sol Hey yeah Sangre y dolor Hang un poco En el momento en laמSee Lité mi cabeza Entreuna En el momento en la簽エ Permitiré que sea mi instinto el que guíe mi destino de aquí en más Desnudaré mis sentimientos y entonces no me habré de equivocar Siento que el fin de esta etapa llegó, voy a buscar un lugar mejor Voy a romper esquemas impuestos Cansado estoy de recibir para los que intentan minar mi resistencia Nunca podrán minimizar el poder ni la voz de mi conciencia Siento que el fin de esta etapa llegó, voy a buscar un lugar mejor Voy a romper esquemas impuestos Esclavo moderno no se retendrá Hasta encontrar libertad Música 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 En la mañana el invierno es cruel El frío muerde con ferocidad mis pies Y las alforjas vacías están Y todavía no llego a mitad del mes Música Siento que el fin de esta etapa llegó, voy a buscar un lugar mejor Voy a romper esquemas impuestos Música 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 No me preguntes si tengo amor para ti Música Música No te ilusiones pues pronto voy a partir Música Música Imagínate Imagínate Una eternidad Música Música Nuestro tiempo es Una eternidad Música 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 La carretera La carretera Tan parecida Al hogar Música Y el amor Música A veces Música 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 Nuestro tiempo es una eternidad Yo no creo que vaya a volver No me esperes, no pierdas el tren Imagínate una eternidad Nuestro tiempo es una eternidad Nuestro tiempo es una eternidad Nuestro tiempo es una eternidad Pues tú nunca entenderás Porque yo decido siempre Qué camino he de tomar Tú no estás adentro mío Y aunque quieras no podrás Soy un hombre independiente Para bien o para mal No me esperes, no pierdas el tren Hey, no te ocupes de mis temas Para eso ya estoy yo Doy la cara en el acierto Y en la equivocación Deberás tomar distancia Para ver tu ubicación Será mejor así Para los dos No me esperes, no te ocupes de mis temas No me esperes, no te ocupes de mis temas No me esperes, no te ocupes de mis temas No te metas en mis negocios Pues tú nunca entenderás Porque yo decido siempre Qué camino he de tomar No me esperes, no te ocupes de mis temas No te hubo, no te ocupes de mis temas No te止plas, no te ocupes de mi Creer que yo lo más No te ψ knights No te Hawaii No me esperes, me desvela No te praise, me desvela Te Wellness No, no, no Termino de cenar y pretendo descansar Pero el cuarto vacío me propone soledad Los juegos compartidos para siempre han dicho adiós Como adiós has dicho tú un mes atrás No quiero confundirme mirando el televisor Solo puedo oír tu voz en el audio del adiós Me retiro mi amor, necesito repensar Esto fue lo que escuché un mes atrás Como te extraño amor Mis labios no resisten más sin ti Un infierno en mi interior Me devora poco a poco Despierto en la mañana Y tu ausencia es realidad Y mis manos se crispan Intentando conservar Utopías de amor Que mis ojos creen ver Y que ya no están Ya no están Se han ido un mes atrás Mi sexo no resiste más sin ti Un infierno en mi interior Me devora poco a poco Y que ya no estoy Oh, como te extraño amor Mis labios no resisten más sin ti Un infierno en mi interior Me devora poco a poco Hoy Un infierno en mi interior La historia de un amigo, hoy voy a contar Tal vez tenga suerte, y pueda recordar Pasó hace mucho tiempo, y ha quedado atrás Pero mi esencia, se niega a olvidar Jugábamos los juegos, de la libertad En la calle, en la vereda, o en cualquier otro lugar Hasta que un día, nos sentamos a escuchar El vinilo de una banda, un sonido sin igual Rock'n'roll, voy a tu casa, todos los días escuchar y tocar Rock'n'roll, voy a tu casa, hasta que mi vieja me venga a buscar Sin que nadie nos enseñe, aprendimos a ensayar Con criolla y dos bidones, y unos fierros para el crash Y mientras sonaba crides, en el viejo wink of phone Enfermábamos despacio, por el blues y el rock'n'roll Sin que nadie lo buscara, llega el día de la verdad Nos contratan en el barrio, una noche en carnaval Veinte cuadras caminamos, llevando el instrumental Y cuando arranca la banda, salen todos a bailar Rock'n'roll, voy a tu casa, todos los días escuchar y tocar Rock'n'roll, voy a tu casa, hasta que mi vieja me venga a buscar Rock'n'roll, voy a tu casa, hasta que mi vieja me venga a buscar Consignaron, cruda realidad, nos mudamos con mi vieja Dave Usaingo a capital, y el sonido del oeste Ya no se volvió a escuchar, pero en este ritmo a blues Yo lo voy a recordar Rock'n'roll, voy a tu casa, todos los días escuchar y tocar Rock'n'roll, voy a tu casa, hasta que mi vieja me venga a buscar Rock'n'roll, voy a tu casa, todos los días escuchar y tocar Rock'n'roll, voy a tu casa, hasta que mi vieja me venga a buscar Rock'n'roll, voy a tu casa, hasta que mi viej need a buscar Rock'n'roll, voy a tu casa, hasta que mi vieja me venga a buscar Ahora mismo voy a darte esta información Desde que te he visto, nena, no paro de pensar en vos Hoy recibo de tu parte una aceptación Y voy a salir a fondo para verte Después de mojar mis labios en tu dulce amor Ha subido mi temperatura, mil grados de calor Hey, no permitas que suba un grado más Pues es muy posible que pueda explotar Aún despierto yo te sueño Aún dormido, escucho tu voz Esta noche quiero amarte Esta noche, nena, quiero hacerte de amor Oh, 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 oh Yeah ¡Gracias! 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 La mañana he podido comprender mi pensar equivocado del día de ayer Tengo hoy un sentimiento que me hace sonreír que me brinda paz interna para seguir Lo nuestro no era más que amor Lo nuestro no era más que amor Los tontos que nos rodeaban no supieron entender y he advertido que ellos hablan sin saber Hoy lamento la ruptura que sufrimos Pues vos y yo tanto nos hemos perdido sin razón Lo nuestro no era más que amor Lo nuestro no era más que amor Y ahora te recuerdo radiante como el sol Tu luz y tu calor Qué pena siento hoy Pues por un mal motivo terminamos perdiendo los dos ¡Gracias! 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 No era odio sino amor Lo que no era odio sino amor Lo que había entre los dos Condenado sea el momento de la separación Lo nuestro no era más que amor Lo nuestro no era más que amor Lo nuestro no era más que amor Siento inconformidad Siento que no es mi lugar No me puedo adaptar No me quiero subyugar Dame un camino Necesito saber si puedo andar Así es que dame un camino Un blues me han designado Para expresar mi verdad Y un rock me ha develado Esta posibilidad Dame un camino Necesito saber si puedo andar Dame un camino Oh, 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 oh Dame un camino Y sonino lining Y sonino Voy detrás del suceso La pelea sin fin Y un intento en progreso Me activa para seguir Dame un camino Necesito saber si puedo andar Así es que dame un camino Música 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 Música